Inmigrante hispano detiene a dos peligrosos reos que habrían escapado de una prisión en Arizona y los entrega a la policía, pero nadie le agradece y denuncia discriminación. Los dos prófugos escaparon de la prisión estatal de Arizona en Florence y gracias a la ayuda de un inmigrante mexicano que luchó contra ellos para defender a su familia, logró someterlos y entregarlo a las autoridades. Sabía que eran prófugos porque ya había visto la televisión y traían un informe anaranjado. Durante 20 minutos estuve peleando con ellos, saqué fuerzas por mi familia, me dio mucho coraje que golpearan a mi mujer, dijo Luis Álvarez de 58 años. Cuando llegó la policía los solté, es cuando se ve en el video corriendo brevemente, pero no me gustó que nunca me mencionaron en la captura, fue una discriminación. Álvarez del Estado de México de Sinaloa y quien hace 20 años emigró a Estados Unidos, no solo decidió darles batalla a los fugitivos que el 23 de enero habían escapado de la presión estatal, sino que cuando huyeron fue tras ellos hasta someterlos, mientras la policía era alertada por su familia. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.